Aleluya, Gloria a Dios, Efecios, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Dios es bueno, Aleluya, Gloria a Dios, un gozo hermanos, estar en la casa de Dios, Aleluya, faltan algunos hermanos, pero nosotros pues hermanos, estamos aquí adorando, Gloria a Jesús, Libro de Efecios hermanos, capítulo 4, Aleluya, Gloria a Dios, a veces se llena más este lugar que aquí, hoy estamos llenos allá, vamos a ver ahora, Aleluya, 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 vamos a ver otra vez, Aleluya, Aleluya, Libro de, o la carta hermanos, que el apóstol Pablo escribe a los Efecios, capítulo 4, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Cristo Jesús, Aleluya, ¿ya lo tenemos? Amén, ¿cuántos lo dijeron? Amén, versículo 27, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, ni deis lugar al diablo, Amén, se quedó ganas de leer, leámoslo otra vez, pues, ni deis lugar al diablo, Amén, ¿cómo dice hermano? Ni deis lugar al diablo, Aleluya, Amén, tome su asiento, Gloria a Dios, Gloria a Jesús, Aleluya, aleluya, ni deis lugar al diablo, diablo no hay que darle chance hermano, diablo no hay que darle lugar, Amén, Jesús hermanos, en su palabra, el dice, que el diablo vino para matar, para robar, y para destruir, Amén, el diablo hermanos, es la esencia del mal, Amén, el hermanos no tiene ningún vestigio, de misericordia, él solamente está para matar, para robar, y para destruir, por esa razón, hermanos, el consejo de la palabra, es de que no le demos lugar, de que no le demos ningún chance, Amén, Amén, el diablo hermano, no es como, se presenta a Jesús, Amén, donde dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús toca, a la puerta, y llama, y si alguno, abre la puerta, si hay alguno, que quiera abrir la puerta, entonces, él entra, Amén, Amén, así es nuestro Señor Jesús, Amén, el diablo, no es así, él aunque usted, hermanos, no le quiera dar entrada, él trata de meterse, o sea, que el diablo es metido, Amén, Amén, él hermanos, aunque no se le esté, abriendo la puerta, él está tratando de entrar, Amén, por eso la palabra de Dios dice, que no le demos lugar, al diablo, el diablo va a querer, hermanos, meterse, de cualquier manera, no se va a presentar, hermanos, con, con un vestuario, así, de, 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 de una mentira, hermanos, tan clara, no, él sutilmente, empieza, hermanos, a engañar, por eso, ni demos lugar, al diablo, hay que cerrarle las puertas, totalmente, el apóstol Pablo dice, en segunda, hermanos, de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna, sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones, para que Satanás no tome ventaja alguna, sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones, nosotros, hermanos, tenemos ejemplo bíblico, de hombres, que le dieron entrada al diablo, y lo destruyó, los hizo pedazos, espiritualmente hablando, porque el diablo, hermanos, se especializa en destruir, y que el Señor lo reprienda, pero dice la palabra de Dios, que para eso, apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, Aleluya, el pacto de sangre satánico, que se hace, solamente la sangre de Cristo, puede romper esos pactos, solamente el poder de Dios, puede romper todo pacto, con el diablo, Aleluya, bendito sea el Señor, nosotros, hermanos, conocemos ya muchas de las historias bíblicas, que nos dan ejemplo de gente que se descuidó, y le dieron espacio a que Satanás entrara, Amén, Aleluya, nosotros tenemos, hermanos, un gran ejemplo, de Sansón, Sansón, hermanos, nació de una mujer que era estéril, Amén, en esos tiempos, Israel estaba pasando un momento difícil, no tenían líder, no tenían quien los defendiera, mas Dios en su misericordia, y para glorificar su gran poder, escogió o eligió a una mujer estéril, Amén, y allí, hermanos, nació Sansón, Sansón nació para ser juez de Israel, Sansón nació para ser, hermanos, el libertador de Israel, y vemos las grandes batallas, hermanos, que Dios le dio, hermanos, a Sansón, aquellas grandes victorias, Amén, dice la palabra del Señor, que el espíritu de Jehová estaba sobre Sansón, porque para eso, Dios, hermanos, había hecho fértil aquel vientre de aquella mujer estéril, para que ahí naciera el libertador de Israel, ese era el propósito de Dios con Sansón, ser libertador y ser el juez de Israel, más sin embargo, quizás él confiado en todo lo que Dios le había dado, hermanos, le dio espacio al diablo, le dio lugar a que el diablo, hermanos, lo destruyera, y todos sabemos, y todos sabemos, hermanos, de qué manera Satanás empezó a trabajar, a ver por dónde Sansón le daba espacio, a ver por dónde Sansón le abría una puerta, hasta que logró Satanás el propósito, Amén, porque Satanás, hermanos, mire, si algo tienes paciencia, él no está tan apresurado en hacerlo caer ya mañana, Amén, sino que le empiece poco a poco, porque cuando hay un hombre y una mujer de oración, a Satanás le cuesta, Amén, a Satanás le cuesta, y el apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, el diablo tiene que huir de una mujer ungida, el diablo tiene que huir de un hombre lleno de la gloria de Dios, Aleluya, tiene que huir, tiene que huir en el nombre de Jesús, Aleluya, pero hay que someterse a Dios, hay que resistir al diablo, para que él lucha, alabado sea el Señor para siempre, y Sansón empezó a jugar, con lo divino que Dios le había dado hermanos, el apóstol Pablo dice, que haremos si descuidamos, una salvación tan grande como esta, que haremos, Amén, por eso no hay que jugar hermanos, a que soy el más fuerte, no hay que jugar a la tentación, no hay que jugar al pecado, no hay que meternos donde están las tentaciones, donde nos puede, donde lo que nos puede hacer, caer, hay que rechazar todo eso hermanos, no hay que dar el lugar al diablo, Gloria a Dios, y Sansón, que algunos dicen que después no era Sansón, sino Sonzón, y hermanos, de una manera tan astuta, el diablo, lo engañó, Amén, y no le presentó hermanos, algo, desatractivo, le presentó algo bonito, los filisteos hermanos, escogieron a una de las, muchachas de ellos, para engañar, a Sansón, y nosotros hermanos, vemos la gran consecuencia, de haber desobedecido, al mandato de Dios, el pecado acarrea juicios, Amén, el pecado acarrea cosas irreparables, Amén, y a tal grado hermanos, que cuando Sansón, se vio lejos, de la presencia de Dios, se vio apartado de Dios, y cayó en las manos, de sus enemigos, cayó en las manos, del diablo, el diablo, lo destruyó, dice la Biblia, que hasta le sacaron, los ojos, dice la Biblia, que decían los filisteos, tráiganos a Sansón, que nos divierta, después de ser, el gran juez de Israel, después de ser, el libertador de Israel, ahora era el payaso, de los filisteos, ahora él te hacía reír, a los filisteos, porque en esa condición, caen, los que se apartan, de la gracia de Dios, en esa condición, caen aquellos, que le dan espacio, al diablo, aleluya, pero nosotros, hemos sido llamados, dice la palabra, del Señor hermanos, a no ignorar, las maquinaciones, del diablo, gloria a Dios, de qué manera, el diablo, se les presenta, a muchos jóvenes, de qué manera, el diablo, se les presenta, a muchos casados, y casadas, de qué manera, de una manera, tan astuta, amén, un hermano decía, yo tan feo que soy, y mujeres bonitas, que me salen, el diablo, las hace verme bonita, decía, bonito, decía, amén, y el diablo, tuerce la mente, de cualquiera, amén, y satanás, así ataca, de una manera, astuta, y que el Señor, lo reprenda, amén, así es que jovencito, abra los ojos, del espíritu, y si algo, está llegando, a su vida, rechácelo, resístalo, si está pasando, por una tentación, resista, que el diablo, va a tener que oír, aleluya, a ella, gloria a Dios, no ignoramos, las maquinaciones, del diablo, Sansón, terminó siendo hermanos, el payaso, allá de los filisteos, después de ser, el hombre ungido, de Jehová, amén, estaba en esa condición, tan crítica, porque eso es lo que, al diablo, le parece, ver a la gente, en la miseria, ver a la gente, en el ridículo, ver a la gente, hermanos, desgraciada, y que el Señor, lo reprenda, pero aquí hay un pueblo, de mujeres y hombres, jóvenes y niños, que hemos decidido, que siempre, no la acepte, y que el Señor, es la gente, nuestro Señor Jesucristo, al palo, sea Dios para siempre, aleluya, y Sansón, hermanos, terminando en aquella condición, dice la Biblia, que las trenzas, le crecieron, donde estaba, el secreto, de sus fuerzas, y pidió a Dios, que le devolviera, las fuerzas, y Dios, le devolvió, las fuerzas, algo que me llama, a mí la atención, a Sansón, le crecieron, las trenzas, le creció, el cabello, pero no he hecho ojos, no he hecho ojos, las consecuencias, del pecado, y Dios restaura, y Dios levanta, pero las consecuencias, quedan, alguien dijo, Dios saque el clavo, pero queda el hoyo, amén, porque el pecado, destruye, dice la palabra, del Señor, hermanos, que la paga, del pecado, es muerte, la paga, del pecado, es muerte, aleluya, que la paga, que la paga,